En la búsqueda de salidas a la crisis de los acuerdos de paz tras la mayoría del no en el plebiscito, aparecen nuevas alternativas. Vamos a hacer contacto con el presidente del partido de la U, Armando Benedetti. Senador Benedetti, un gusto saludarlo. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y cuál es esa propuesta que ustedes tienen? Buenos días a usted y a cada uno de sus televidentes. A ver, yo lo que estoy es mostrando cómo hay un artículo en la Constitución que es el 241, numeral 3. 241, numeral 3. Ojo, que está escrito solamente para el tema de los plebiscitos. Nunca habíamos tenido plebiscito. Ese artículo dice que posteriormente a la convocatoria y realización del plebiscito, la Corte por oficio, no porque lo diga yo, lo tiene que investigar, revisar, verificar qué sucedió. La parte de la convocatoria está bien. Lo que está mal fue la realización. ¿Qué es la realización? El día antes de elecciones, el día de elecciones y el día después de elecciones. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Las elecciones no se pudieron realizar bien. Hubo un huracán en la costa del Caribe, en donde los departamentos de Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde votan más o menos dos millones de personas, no se pudo realizar bien las elecciones porque mucha gente no pudo llegar, hubo arroyos. Yo ese mismo día, desde las 10 de la mañana, empecé a enviar fotos desde mi Twitter de decir cómo ni siquiera se habían abierto las urnas, cómo había una cantidad de arroyos donde la gente no podía llegar. Entonces, para resumir, la Corte de oficio tiene que revisar la convocatoria y la realización. Yo promoví para que la gente fuera a votar, pero la gente no pudo votar y la Corte tiene que ver si se tiene que repetir el plebiscito total, parcialmente, o en qué departamentos, o en qué municipios. ¿Y qué habría que hacer en ese caso concreto para que revisara la Corte? A ver, yo lo que he hecho es pedirle al Consejo Nacional Electoral, que lo tiene que hacer rápidamente, declarar que hubo una elección, mandar los datos electorales a la Corte Constitucional, y ahí ellos, es cuando de oficio, porque yo pongo una denuncia, tienen que revisar la convocatoria y la realización. En este caso, la realización, porque es verdad que no se pudo hacer o se pudo realizar las elecciones por un caso fortuito como fue el huracán. Senador, de otra parte, quisiera consultarle sobre las manifestaciones multitudinarias. La Plaza de Bolívar ayer llena en Bogotá manifestaciones a lo largo del país de los jóvenes, de los estudiantes, que sin importar partido político, religión, si votaron por el sí o por él no salieron a las calles, pero una de las principales consignas, senador, era que la clase política, la clase dirigente de nuestro país, era la que tenía en crisis justamente a Colombia. ¿Usted qué opina de ese llamado que hacen los jóvenes? Pues yo me quedé aterrado y conmovido, ¿verdad? Yo le confieso que yo estuve allá en la Plaza de Bolívar, mirando al norte, el costado oriental, y yo le quiero decir que yo ni siquiera me asomé, hasta me retiré, porque entendí que ese no era un tema ni de políticos, aunque hubo algunos políticos tratando de adeñarse la marcha, lo cual daña completamente, pero déjeme decirle que yo nunca había visto una marcha como esa, sin ningún signo político, sin ningún estigma político, sino al contrario, una cantidad de jóvenes que salieron a expresar en diferentes puntos del país. Me conmovió mucho, me alegra mucho, y yo quedé perplejo, así como quedé perplejo el 2 de octubre por los resultados, quedé perplejo anoche de esa marcha. Doctor Benedetti, pero también debió quedar preocupado, porque es que ellos lo culpan, entre otros, a dirigentes políticos como usted, que es el presidente de la U, de la crisis que está padeciendo el país. No, perdóneme, yo lo que entiendo es que la crítica es para el pronto para Uribe o para Santos, aquí lo que están perjudicando son los dirigentes políticos, porque si algo que lo he dicho yo varias veces, a los del no, por ejemplo, parece que no les importa absolutamente nada el país, ellos están buscando su vanidad personal. Ellos hablan desde la clase política, ellos hablan desde la clase política. Doctor Benedetti, usted hace parte de esa clase política que ellos están cuestionando y criticando. No, yo no sé, yo no sé por qué usted tiene tanta información de que sabe a qué políticos están haciendo la clase, cuando uno habla de los periodistas yo no tengo que estar hablando solo de los de caracol. Es que ellos hablan de la clase política. Y usted hace parte de eso. Pero a ver, de acuerdo, yo hago parte de la clase política, pero no necesariamente de la que están criticando. Aquí quien convocó a la discusión fue el señor presidente. De hecho, yo entiendo tanto esa crítica que estaban haciendo ellos, que yo estuve en la plaza y tuve la tranquilidad o la prudencia de retirarme, porque me di cuenta que eso no tenía nada que ver con dirigentes políticos, pero eso es política, los jóvenes están haciendo política, así que ellos también estarían dentro de la clase política. Ojo, pues eso es política. Bueno, es un llamado finalmente a la unidad, senador. Ayer estábamos viendo al menos esa luz al final del túnel, los del sí y los del no por fin reunidos. Esperamos que se pongan de acuerdo, que es lo más importante y que encontremos unas salidas rápidas, pero además concretas, senador, sin señalar que fueron los unos o los otros los que hicieron los que no hicieron. Yo le puedo decir desde ya, para que no guarde falsas esperanzas, que esa reunión de ayer no va a llevar absolutamente nada. Esa reunión, déjenme decirles, fue un desastre. Allá ni siquiera dijeron cuáles fueron los puntos que quieren cambiar los del no. Ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en una agenda de qué es lo que se debe cambiar o no. Fíjense que usted a día de hoy, usted no ha podido titular ¿Qué quieren los del no cambiar? ¿Qué quieren los del no que la FARC cambie? Hoy es el momento casi que vamos a cumplir a lunes, a martes, miércoles, a jueves, cuatro días, en los que los del no no han podido decir en ningún momento qué es lo que quieren cambiar. Así que esa luz del túnel de la que ustedes hablan no existe, no hay, por ahí no va. De pronto hoy en las subcomisiones funciona, pero a día de hoy no han dicho ni siquiera qué quieren cambiar. No hay ninguna luz del túnel, no hay ninguna esperanza y esa reunión de ayer fue un desastre. Pero fíjese que el presidente Santos dijo que hay que hacer un llamado a la serenidad y está muy pesimista usted. Yo le estoy siendo realista. A ver, usted me acusa de algunas cosas con algunas valoraciones propias suyas. Yo lo que le quiero insistir es que yo como político, como analista y hasta como periodista, si usted me permite, le estoy vaticinando que lo de ayer fue una desgracia después de haber hablado con múltiples actores de los que estuvieron ahí. Que la gente vea que es una esperanza, que la gente quiere tener una esperanza, perfecto, es válido. Pero yo le puedo decir que fue una desgracia. Ayer, le repito, no se tocó en las no sé cuántas horas que estuvieron reunidos, ni una sola vez, ojo, ni una sola vez, este punto queremos cambiar. Supuestamente era para eso. Recuerde usted que los del no hicieron campaña y ganaron diciendo que ellos podían renegociar los acuerdos. Nosotros dijimos múltiples veces, no se pueden cambiar los acuerdos, no se pueden cambiar los acuerdos. Ellos dijeron, sí se puede hacer. Pues entonces, ¿qué? Nos vamos a quedar aquí sentados esperando que vayan a La Habana, cambien los acuerdos a ver qué era lo que podía cambiar. Pues ahí está, es el senador Armando Benedetti, presidente del partido de la UBA a esta hora aquí en Noticias Caracol. Gracias, senador.